Bueno, por supuesto. Es posible que muchas personas podrían no tener el conocimiento completo y tú sabes la comprensión para entender por qué, por ejemplo, de repente necesitamos legislar sobre el artículo 23 en particular. La primera respuesta es que esto no es algo improvisado. Ha estado ahí desde el principio. De hecho, lleva mucho tiempo en la ley básica. La razón por la que aún no se ha completado la legislación es porque nuestro gobierno central tiene mucha confianza, da la bienvenida a la región administrativa especial de Hong Kong y está dispuesto a dejar que la RAE de Hong Kong decida lo que puede hacer para protegerse mejor. Por lo tanto, la legislación del artículo 23 debe hacerse y debería haberse hecho hace mucho tiempo, ya que es para nuestra propia protección y es aún más urgente ahora que tenemos 25 años. No, este año hace ya 27 años que regresamos a la patria y ya hemos visto los problemas que han surgido de la ausencia de ella. Hemos visto que nos hemos convertido en víctimas por la ausencia de esta legislación y todo esto es porque no hemos cogido el arma de la ley a tiempo para defendernos en todos los países y todas las regiones del mundo para salvaguardar la somberanía nacional. Así que la pregunta que tenemos que responder es ¿qué aspectos de esta legislación queremos que protejan la calidad de vida de la gente de la RAE de Hong Kong y que al mismo tiempo estén en consonancia con el espíritu de un país con dos sistemas?